¿Dónde está, señor presidente? Buen día. Un gusto de darlo. Un gusto de darlo. Así de cordial fue el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Bolivia, Evo Morales, que concluye con esta visita a su viaje por Europa. A pesar de las tensas relaciones del mandatario con la Iglesia Católica en su país, la atmósfera del encuentro fue muy cálida. Para mí, va a ser hermano Francisco. El Vaticano señaló en un comunicado que hablaron de temas como la situación socioeconómica y religiosa de Bolivia, la lucha contra las desigualdades y la pobreza. También hablaron de la aportación de la Iglesia Católica al país latinoamericano en ámbitos como la educación, la sanidad, la ayuda a las familias y la asistencia a los niños y ancianos. El comunicado no menciona nada sobre la problemática de la Iglesia Paralela, promovida por Evo Morales y criticada por la Conferencia Episcopal Bolivariana, pero sí se hace hincapié en la importancia de mejorar las relaciones entre Iglesia y Estado en el país. El Papa entregó a Morales una medalla de su pontificado y dos libros, entre los que no faltó el documento de Aparecida, que resume las conclusiones de la Cumbre de Obispos Latinoamericanos de 2007. Se trata de un documento que el Papa siempre regala a todos los mandatarios latinos con los que se reúne. Por su parte, el presidente de Bolivia le dio este libro sobre la reclamación histórica de su país de tener acceso al mar en el Pacífico. El Papa y Morales se despidieron con un abrazo y tras el encuentro, el presidente latinoamericano se reunió en privado con el secretario de Estado del Vaticano, D'Arcisio Bertone.